Es un genio todo Antes de tres lunas volveré a por ti Antes que me eches de menos Dejaste vía muerta ascendidas al pasar Nunca te he esperado tanto A un minuto de ti Voy detrás de ti A un minuto de ti Te seguiré El viento se ha casado Su guante de piel Se entretiene con tu pelo Y bebo el agua que viene conmigo Estoy estancado en tu reflejo Y solamente de ti Gota a gota solamente de ti Pediré y ser Llegaré Solo hasta ilumbrar Y dime que puedo perder Y me atreveré Y cuento un paso más Y no soy como tú A un minuto de ti Voy detrás de ti A un minuto de ti Te seguiré Ay, 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 a un minuto de ti Voy detrás de ti A un minuto de ti Yo te seguiré Y yo te seguiré Y yo te seguiré Y yo te seguiré Y yo te seguiré